La Corte Suprema de Justicia de El Salvador suspendió temporalmente el decreto de estado de emergencia dictado el domingo por el presidente Nayib Bukele, quien prescindió del Congreso para tomar la medida que busca hacer frente a la pandemia del coronavirus. La decisión del Supremo se da como respuesta de una demanda de inconstitucionalidad que alega supuestos vicios de forma en el momento en que Bukele anunció el estado de emergencia para dar legalidad a las medidas de confinamiento y de alivio económico a la población. El mandatario tomó la decisión amparado en una ley que se lo permite si el Congreso no puede reunirse. Tras conocer el anuncio del Supremo, el presidente centroamericano dijo que la suspensión es un acto sin precedentes, mientras que diputados, analistas y la propia fiscalía consideraron que lo hecho por Bukele fue un acto de usurpación de facultades. Por su parte, un grupo de médicos llamó este lunes al Congreso a mantener las medidas de confinamiento ante la posibilidad de que el sistema sanitario colapse en los próximos días. Apoyamos las medidas del estado de emergencia, las cuales deben de ser ratificadas por la Asamblea Legislativa y pedimos de que se continúen con las medidas de cuarentena domiciliar. Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.413 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 30 han fallecido. 1.052 pacientes siguen bajo sospecha.